Hola amigos del sector Comic Game X, bienvenidos al video con las novedades de la semana y pues esto es lo que ya está en puestos de revistas de October Faction número 3 ya se encuentra disponible, llegó con portada variante esta es la portada B precisamente dejen que enfoque porque ahí lo tenemos, portada B la portada A la vamos a ver en imágenes, también ya está Zombies vs Robots número 3 también llegó con variante, ya también está The Wicked and Divine o The Wicked Plus Divine también llegó con portada A y B, también la veremos en imagen y de DC Comics el semanal de Watchmen ya el número 7 salió en buena forma igual desde el día jueves o viernes me parece y en puestos de revistas ya ronda el Superman Action Comics de DC Rebirth pues algo que ni siquiera los suscriptores van a poder tener según hemos podido constatar ahí tenemos vemos las demás novedades que ahora sí llegaron también demasiadas novedades tanto de Panini como Camite pero bueno, vemos lo demás que llegó en imágenes chau no no Gracias por ver el video. 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 Este es un atrasado que yo no vi cuando llegó a los puestos de revista, así que ahí lo pude yo conseguir. Y aquí está el tomo de Steven Universe y las gemas de cristal que sacaron durante este evento. Este es un atrasado que fue su lanzamiento oficial. La ciudad está interesante. La mujer es gigante, mira. La verdad está muy bien el tomo. Es pasta en mate. El empasado está genial, se abre sin forzarlo. Sin forzarlo tiene un costo de 150. Bueno, nosotros nos dieron de cortesía por ir al evento como prensa, que también a cada uno de los que asistieron como prensa les dieron uno de estos tomos. También la tercera, es el número 3, creo que sí, no es el número 4 ya de Generación Friki Plaza. Ahí vemos a Nadia Sónica, una genial cosplayer del norte del país. Y aquí está la promoción al evento. Y bueno, pues también pudimos ver que llegaron los tomos que les decía de Morena. Vamos a ver si podemos conseguir alguno para reseñarlo. La verdad se nos hace muy, muy interesante esta nueva propuesta de cómic europeo por parte de Panini Comics México. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. No duden en suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Bye, bye. ¡Gracias!